Muy buenas tardes, saludando con un saludo de corazón, de cariño, de paz a los que ven este canal, a SRM Umblay deseándoles todo lo mejor espero que me den acogida a mi participación como sanadora estoy siempre dispuesta a ustedes de todo corazón y hoy día les voy a compartir una sanación a esta niña una sanación de relajación ante estrés, de las preocupaciones a lo mejor de sus dolencias, un poquito para que se relaje muchas gracias, vamos a empezar a ver mi bella niña vamos a poner la manito izquierda, así las manitos y nuestras manitos izquierda porque la mano izquierda es la que recibe las bendiciones eso, también yo eso recargamos de energía con este bello aceite que lleva todo el aroma, la esencia las esencias fuertes, poderosas que tocan nuestras emociones más fuertes a veces las dolencias de nuestra cabecita, de nuestros huesos vamos a pedir permiso a este espacio sagrado a este bello lugar este pequeño trocito del gran universo donde está la energía divina para que ella venga hacia nosotros inhalamos inhalamos buscamos desde nuestro cerebro nuestras mentes nuestro corazoncito nuestro estómago nuestras energías negativas nuestras dolencias y las botamos soltamos soltamos recargamos nuevamente recargamos eso mucha fe mucha seguridad que la energía del universo está aquí y viene a nosotros a ver inhalamos sostenemos llegamos a nuestras partes nuestra mente nuestro pechito nuestros huesos eso las dolencias y botamos ahora sí mi bella niña vamos a conectarnos con la energía divina con el gran espíritu vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos abriendo todas nuestras chakras para dar espacio a la sanación nos concentramos desde nuestra coronita nuestro corazoncito nuestro estómago nuestros huesos listo 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 vamos a orar a todos los coros celestiales que se conectan con nuestro séptimo chakra que todos vengan a nosotros iluminen nuestras emociones nuestras dificultades nuestras dificultades a veces somos necios con la luz que los ilumina nuestros mayores nuestros profetas para que los ángeles los arcángeles todo el coro celestial abra estos espacios y nos conecte con esa voz bella esa voz hermosa de luz de la orientación del consejo que nos abra nos ilumine todo el centro crístico viene de sabiduría abriendo los espacios de nuestro tercer ojo eso vamos abriendo estos bellos labios que nos dio la vida para alabar y bendecir para glorificar para ensalzar estos ojos hermosos me lo alcanzan a ver la inmensidad del paraíso estas emociones que nos obstruyen nos dificultan que venga ese bello sonido ese bello canto ese canto de amor dejamos abierto esos espacios de las emociones negativas despertamos la ira despertamos la impaciencia la tristeza pero el coro celestial con su canto con su voz mi madre mi padre mis hermanos iluminan me abren ese espacio hacia el entendimiento hacia el amor ese gran corazón abierto terminamos con el tercer chakra y nos vamos al segundo chakra donde a lo mejor nuestras iras se retienen y se hacen con colicogásticos con colicogásticos con nuestras heredillas negativas nuestras iras en el estómago haciendo infecciones y digestión y limpiamos para que todo fluya fluya adentro y que venga la salud la armonía vamos tocando nuestro vientre materno nuestras ovarios nuestras trompas de balonio nuestra vagina que es lo más bello lo más hermoso que nos ha dado el creador esta perfecta perfección de las manos obreras para ser sus co-creadores sus compartidores en la creación divina limpiando purificando para que todas las emociones las malas extrañas se retiren nunca se acerquen mientras yo no lo permito retiramos los malos momentos que se vayan la violencia que se vaya el machismo que sepan que mi cuerpo es sagrado es divino y es perfecto ahora vamos a cerrar nuestras emociones volvemos a tomar el primer chakra y el sexto chakra inhalamos a ese dios padre y madre y lo vamos cerrando abrimos un poquito para que entre esa luz divina esa luz perfecta meditamos que es el coro que es el coro de ángeles toda la celestialidad divina abra ilumina nuestros caminos vamos a cerrar vamos a cerrar este bello espacio dejándolo perfecto limpio esas emociones que brillen que se alegren que regocijen todo lo bello las flores cantan nuestros alimentos endulzan todo es bello todo es hermoso ponga las manitos en el corazón agradecemos dios padre y madre que se realice en mi todo lo perfecto amén ahora si nos vamos a darle un pequeño masaje ¿no? para que relaje para que se ensuavice todas esas tensiones retenidas vamos comenzando inhalamos el aire recogimos lo hermoso lo bello la luz la blancura de las flores su aroma tomamos tomamos el jugo del vino el jugo de la manzana esa esencia del toro y la lavamos nuestro cuello eso vamos sacando vamos sacando esa bragancia de las plantitas toque nuestras emociones eso inhalando y botando aquí en estas partes donde que duerme los resentimientos los rencores eso relajamos inhalando y botando que se vaya abriendo esos espacios bellos eso donde duerme el inmenso amor eso vamos sacando por nuestros músculos que sean fuertes lúcidos dinámicos que con el trabajo el esfuerzo y el sudor de estos músculos viene la abundancia viene el pan de cada día estas manos son bendecidas cuando están sudando encallecidas en símbolo de esa gran respuesta que colabora creando continuamente floreciendo la pachamamita eso seguimos sacando las emociones negativas sacando que no se quede en ningún rincón oculto no se quede la duda la desconfianza la inseguridad sacamos por nuestros músculos nuestro hombro derecho nuestro hombro izquierdo eso nuestras articulaciones que no se cansen nunca por estas manitas vienen las frutas el capolí las lechuguitas toda planta eso nos relajamos nos relajamos eso nuestros huesos pulmoncitos nuestras costillas que conectan con los órganos tan bellos como es el corazón nuestros pulmoncitos que toman el aire puro para oxigenar limpiar esas energías esas toxinas esas toxinas negativas que nos obstruyen produciendo gripes produciendo neumonías produciendo infecciones respiratorias inhalamos inhalamos la medicina y botamos inhalamos y botamos y botamos inhalamos eso 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 oxigenando todas nuestras arterias cerebrales que se limpie que se purifique esas células dormidas se despierten que se nos conviertan en pereza en cansancio y en dolor de cabeza botamos 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 un poquito eso sacamos sacamos que salga por cada uno de nuestros cabellitos eso eso vamos a mandar en el viento la energía del sol cuando no estamos en armonía nos coge y nos acompaña fuertemente le vamos a sacar eso le vamos a sacar todo ese pensamiento negativo sacamos 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 ese dolor de cabeza por las preocupaciones sentimientos ira tristeza vamos a darle vamos a darle a la pachamamita que con sus medicinas con su toro con su agua diamantina saque limpie pulifique aquí aquí donde duerme la envidia las emociones emociones negativas donde duerme el cansancio la pereza la desconfianza que los seres delusa limpie eso vamos a sacarle los solcitos eso para oxigenar todo nuestras arterias cerebrales eso eso vamos buscando trito 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 eso que se vaya de nuestra mente todo lo negativo y venga todo lo bueno y lo hermoso eso nos hace rumble de sonidito no? para que salgan totalmente las emociones negativas sabes? otrita inhalando botando eso pongamos las manitas aquí en la nuca eso cruce los deditos eso bien relajadita respirando profundo recuerde que la mano divina siempre está presente listo listo parece tenga la bondad parece así bien relajadita eso vuelvo a tomar asiento eso 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 mi bella niña ahora vamos a florecer con las flores hermosas de los prados de la pachamamita para que nuestras voces brillen brille con la armonía con ese aroma ese aroma suave confiable segura y bella aquí tenemos aquí tenemos las de las flores a ver a nuestro cerebro a nuestra corona ofreciendo a los seres celestes a mis antepasados que nos enseñaron que seamos tan puras como ellas eso percibiendo al corazón que se despierten esas emociones el amor profundo el amor divino nadie no me quiere pero yo me quiero yo me abrazo yo me enamoro porque yo soy bella yo soy hermosa yo me quiero eso inhale profundo tome todo lo bello lo lindo eso Dios Padre Madre todo el coro celestial floreciendo perfumando perfumando abriendo los caminos de luz abriendo las oportunidades los espacios que nunca valten que las bendiciones vengan en abundancia que florezcan que florezcan las palabras las palabras desde el corazón que esto que está en nuestro estomaguito sea manantial de gracia de fuerza y que fluya que fluya que fluya dentro de mi cuerpo de mi corazón de mi salud que fluya que fluya estas flores tan lindas tan bellas tan perfumadas es el canto de las aves el polen donde Dios padre y madre pone para que coadyuvemos y armonicemos a los seres aquí ahora en el presente en nuestra vida con nuestros seres queridos con nuestras oportunidades no nos cansamos de recibir ese aroma ese perfume y no nos cansaremos florecerá florecerá desde mi sabiduría florecerá florecerá todo mi ser mi pensamiento florecerá florecerá el aroma mi olfato mi voz cantará como las flores mi corazón se abrirá en los espacios más duros florecerá todo lo que es negativo se abrirá florecerá florecerá la medicina para mis músculos mis huesitos florecerá florecerá mis miembros florecerá florecerá mis miembros más fuertes que caminan que me llevan de aquí para allá florecerá las bendiciones las bendiciones las raudales las raudales despidamos quedémonos con el aroma que dé en mi mente que quede en mi corazón que así sea que así sea eso vamos a armonizar después de haber recibido este bello florecimiento eso eso este aroma este aroma de estas mismas flores endulzamos en el centro de nuestras manitos en el centro de nuestro corazón y ponemos en nuestra mente así en nuestra frente en nuestro chakra más bello en el centro crístico que emane toda la sabiduría que ilumine la luz limpiando la oscuridad ponemos en el corazoncito abriendo estos espacios más bellos armonizando floreciendo que viva en mi la alegría la paz el dulce amor eso ponemos la manito derecha ahí la izquierda ahí nos abrazamos con el abrazo de los ángeles de los arcángeles del coro celestial de mis antepasados que vinieron a esta sanación que vinieron a posar en mi repita conmigo yo busco el amor yo busco el amor yo quiero el amor yo quiero el amor yo soy el amor yo soy el amor en nombre del gran espíritu que así sea basta agradeciendo pues agradeciendo pues a SRM Olay que hayan podido disfrutar de esta sanación esperando que en otras oportunidades volvamos a encontrar agradezco mucho Dios le pague de corazón yupaychan gracias señora Rosita supo que estuve en buenas manos y no olviden suscribirse un saludo del telecom ya está y llame es que nos